Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Voy a hablar un poquito del Black Friday y os quiero dar unos consejos para que no caigáis en los típicos errores que cae la gente y luego he hecho una selección de unos productos que me gustan a mí que son los que yo voy a comprar a ver qué os parece ¿Realmente sabemos qué queremos en el Black Friday? Vamos a lo loco, abrimos la web y empezamos a buscar Tenemos que tener un poquito claro qué es lo que queremos porque si no, no hay tantos productos que nos podemos volver locos Entonces, bueno, yo lo que hago, si os sirve de consejo es que me selecciono los productos que me gustan en favoritos y me los voy guardando Así que ya cuando yo llegue a la oferta, pues voy a tiro hecho Voy al producto y lo compro No sé si lo hacéis vosotras o no o soy yo que soy un poco delicadilla y me gusta tenerlo controlado o no sé, dame vuestro feedback a ver si también hacéis lo mismo Vale, yo por ejemplo sí que soy un poquito nerviosa porque a lo mejor me quiero comprar algo y si luego no hay stock en la web me da mucha rabia Así que te recomiendo que no te esperes al último momento y lo compres ya Y os voy a enseñar los productos que voy a comprar a ver si os gustan Lo primero que voy a comprar es un regalo para mi prima y es un cepillo facial, no sé si habéis oído hablar de ello En este caso es el cepillo de Beter que yo lo uso siempre todas las mañanas y todas las noches porque soy de lavarme mi carica con agua y jabón porque me gusta, me gusta esa sensación de belleza Entonces, pongo ahí el jaboncito Es básicamente para eso, para limpiarnos la cara para evitar impurezas, para que no nos salgan granitos Entonces bueno, ya lo puedes tú combinar con el jabón especial que tú, para tu tipo de piel Yo por ejemplo uso uno de apidita que no sé ahora mismo para qué tipo de piel es yo creo que es piel normal y es de lavanda Vamos a ver otro producto que también voy a comprar para mi madre es un pack de Lierab El pack lleva una crema, un contorno y un serum Es de la gama Leaf Integral que es como efecto lifting Yo lo recomendaría a lo mejor a partir de los 40... Sí, ¿qué más vamos a comprar? ¿Qué más vamos a comprar? Bueno, a ver, pues otra cosa que voy a comprar es una colonia Siempre me gusta regalar a mi padre porque el hombre es que es una máquina de gastar colonias y no sé las colonias que gastan años pero que nadie gasta más colonias que él Entonces bueno, le voy a regalar en este caso una colonia de apidita que me gusta mucho como huele huele muy muy bien Si tenéis que hacer un regalito para hombres Vamos, yo no me lo pensaba Luego también voy a comprar un cepillo eléctrico porque mi cuñada le regalé uno hace dos años y le gustó mucho y este tiempo atrás me dijo y dije, tengo luego que pasarme para comprar uno y por si había estudiado uno así y dije, pues ya tengo que jalo Luego pues no sé ya la verdad que más voy a comprar no sé qué más me falta que este es mi primer vídeo, eh así que ya veremos Ah, pues me presentaron unos, ahora que pienso de un laude de Rilastil que son unos neceseres están bien y son baratitos Bueno, queda un poco bien una máquina de gastar Luego también me gustan mucho unas ampollas anti-carita que uso siempre que son de fito son las fitocian si alguien las ha probado gustan, no yo la verdad es que me gustan bastante os las voy a enseñar a ver qué os parece son unas pasadas baratas no son, eh pero si os da así cosa que tenéis el pelo un poco brillo y que se os cae luego también dicen que reducen las canas yo no sé eso si es cierto del todo yo no tengo la verdad canas tengo una que me sale como una parabólica la parabólica aquí la de la cana y entonces me la cortaba estaba con unas tijeras todavía estoy controlado pero un día fui a la peluquería y dije la peluquería oh, tienes alguna cara y hace más digo que me van a salir 7 7 pues cuando te quitas una cana mi madre siempre me ha dicho que me sale 7 pues ahora ya estoy un poco esperando las 7 canas a ver cuando llena a ver qué opináis vosotras decirme algo os pasa eso o no os ha salido pues nada bueno hasta aquí mi primer vídeo de hoy entonces bueno pues me ha tocado a mí contaros un poco lo que voy a comprar no sé si os ayuda si no si os gusta este tipo de vídeos sí que yo realmente os recomiendo mucho por email por chat por blog pero nunca me había dado por hacer vídeos entonces sí que me gustaría saber un poco vuestra opinión si queréis que haga más vídeos si no si os gusta algún tema en concreto que queráis que os cuente vamos un poco por ver vuestro feedback a ver qué me decís muy bien bueno pues un placer contaros aquí mi vida adiós chau